Viene a descontar que marca su gol número 3, 3, 3, 3, 3 goles lleva a Bahuiguitía, 3 goles lleva así. Han marcado 2 goles anteriormente y ahora el tercero. Tremendo bombazo, voy a verificar la laptop acá pero... Viene a descontar que marca su gol número 3, 3, 3, 3, 3 goles lleva a Bahuiguitía, 3 goles lleva así. Han marcado 2 goles anteriormente y ahora el tercero. Tremendo bombazo Voy a verificar la laptop acá